¡Que te matan! Ya, pero ¿Vaya a minar? No, pues vámonos de aquí. Primero hagamos una casa de terminal. Voy a hacer el pabajo, para conseguir hierro y con eso poder domesticar eso de hierro. Guadu 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 gu Mira, pelea de lejos Mira, pelea de lejos, maldita Ahí vemos que pelean de suelo y otro de lejos ¿Por qué me hice otra? Casi me hago otra Ah, porque sí, porque estoy yo Eh, horno Ah, me explico Ah, está ahí, ah, no, ahí está Me falta palo Me falta palo Me falta palos Me falta palos Me falta palitos Me es medio difícil fractear en esta esta... Michael's Creed, perdón Bedrock Sé que no sirve de nada, pero lo siento No es mi culpa No tengo entonces No tengo carbón Sé que hay carbón arriba Pero bueno Si no ven nada, yo tampoco veo nada A ver A la bestia Mira carbón Ya después venía mi refugio Escuchanme, ven Ok Vendremos también cuando tengamos entorchas De hecho, ya podemos venir pero... Bueno, voy a hacer un entorcha Veamos... Un entorcha ¿Ven? A ver si yo no había visto Seu Cristo Está mirando Bien hierro Ya, encontrame hierro Buen arco Mira, no tengáis dos altos Para que me diga uno también Mira Mira, no hay ese hierro Detección Los bloques nos van a ayudar a matar a los orcos Esa es la ventaja Es verdad Ok Esperamos hierro Mira Un gran hace Mira No mames Que pierdo todo Ven Ya Ya Esto es nuestro refugio por mientras ¿Matamos a otro grifo? No, todavía no Espera Es que ese se había quedado buggeado Por eso lo matamos Entrate, entrate Para poder No puedes pasar maldito Muy bien Ahí está, por fuera Hola señor grifo ¿Quieres usted pelear? Quiero hablar de pelear Señor imbécil Ok Ok No manches wey ¿Qué? Órale pues Ok Eh, se me quedó el... Mi horno es rojo Oh no, lo tengo bien tratado ¿Pero por qué lo pasas eso? Porque lo pasas con mi cuadra Oye, se me coje Estoy dejando cosas Perfecto Metemos esto Y metemos esto Y metí todo el cabo Soy idiota Está el grifo ahí Sí, 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 sí Pero pito Pito, 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 pito Que me mata, que me mata Que me mata Me tiraste por fuera Y no puedo ir a entrar Mátalo, 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 mátalo No te cambie No te cambie, no te cambie, no te cambie, no te cambie No manches, sí, 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 sí Joder Ya apúrate, apúrate, apúrate Y ahí está No estoy quitando aquí porque Yo no quiero morir ¡Mierda! ¡Súper rápido! Medio corazón Medio corazón Cogemos todo Miren, ahí está el bloque De la pelácula Y ahora si no me la duele Pero, veis, chavales Chavales Ahí está, mira ¿Tengo mi espada o se me perdió? Se me perdió Llevamos 30 minutos Ok Ok, ok Llevamos 30 minutos No, no salgáis, no salgáis Porque si no lo voy a traer, no voy a poder matarlo por acá Ya lo maté, lo maté Bien, carne y la esencia Esa es la esencia que dije Esta, mira, mira, mira Sí, ve, espérate No durmió el brazo No sé por qué, pero bueno A ver, déjame A ver, muéstrala, muéstrala Oh, otra esencia más chula Bueno Este es un pequeño fallo Donde voy corriendo Y salta automáticamente Automáticamente No, pero ¿por qué me voy a picar peña? Porque yo quiero picar Esto se puede picar con la mano Igual te lo da Toma Voy a picar carmón Porque yo sé Que por acá, ¿no? Que yo bien delante sé Pero Lo grime de un muerto Más de los fotos Es como si yo Voy a perder todo Yo que no quiero Me guardar el comentario Decirnos Decirnos En los comentarios Si quieren que le pongamos Guardar el inventario Pito, Pito, Pito Que me mata Que me mata Pito, Pito, Pito Me va a matar Hola, señora Hola Nos vamos a morir Nos vamos a morir Pon un bloque Pon un bloque Pon un bloque Ya me eché para atrás Pon un bloque No puedo No Pito, no me No No ¿Por qué? A ver, te lo doy en la puerta A ver, espera Yo me te lo doy en la puerta No Estoy muerto Porque estoy muerto Ya tenemos que ir Ahora ¿A dónde? Ah, para allá Para allá Sí, es para allá Bueno Perdón Mi grito Me pongo muy nerviosa Incluso Ok, ok, ok Ok, ok Mira, una bruja Bruja Perú Agustín Se van a desaparecer De todo Desaparecen las cosas No tenemos tiempo Para distinción Espérate que tenemos que encontrar Como en medio Así como aquí El centro Sí ¿Ya encontré el centro? ¿Sí? Sí, ven Este era el centro ¿Te acordás? ¿Y para dónde fuimos después? No sé Como que seguimos corriendo Porque nos perseguía el grifo Sí Y fuimos Ahora, señor Climber Señor Climber Desprate Perfecto Un impulso No, perdemos todas nuestras cositas Bueno Un comienzo trágico Vamos a hacer título Título del video Ya tengo título Yo me acuerdo que llegamos hasta acá Pero no me acuerdo Por dónde Seguimos después Ok Ah, ya lo pillé Ya lo pillé ¿Sí? Pero no tengo comida Ahora, señor Climber Tengo un grifo Tengo un grifo Tengo un grifo Tío, tío Tengo un grifo Los creepers En el agua No, así no Maldito creeper Maldito grifo Maldito zombie No tengo comida Llegaremos a recoger nuestras cosas Loque, ayúdame Por favor Llegaremos a recoger nuestras cosas Y terminaremos el video Lo que sí es hermoso Brecioso, te amo Porque creo que llevamos como 40 minutos El video Yo te dije Córtalo Y tú no Sí te cortaron Mira, se fue de nuestra casa Tú no eres invitado No siquiera aquí metamos Es como nuestra casa refugia Pica, 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 pica Recojíte mi casa ¿Qué pasa ahí si quieres? Sí, yo recuerdo Ah, ok Déjalo en el cofre Porque si no... Ok Bueno, cabros y cabras YouTube Aquí terminaremos nuestro video Ah, me caí ¿Saleemos a plegar? ¡Sale, vamos a plegar! ¡Ah! 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 Con este Comienzo trágico Terminaremos El video ¿Ven? ¿Coni? ¿Ven? ¿Para esperar el video? Espera que estoy atrapado Ya lo estoy Ok, espérate Ven, a la casa No tengo comida para correr A la casa A la casa Mañana, mañana Bye No, espérate 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 Tenemos que hacerlo épico Es medio difícil cambiar Listo Ok, chicos y chicas Aquí el video de hoy Mañana Si llegamos a dos likes Traemos el siguiente capítulo Y hasta aquí el video Un saludo Y adiós Bye